¿Dónde están? ¿Sí? ¿Y a qué se fueron? Allá están. Están allá. Los escondieron y los perdió. ¡Venga el diálogo! ¡Córrale! ¿No perderían? Comieron el guatín. ¿El guatín? ¿Ese guatín qué hace? Lo comen. ¿Tú has comido guatín? Sí. ¿Sí? ¿Tú sabías que acá vienen helicópteros? ¿Has visto los helicópteros? Sí. ¿Por dónde salen los helicópteros? Salen por el cielo. Ellos aterrizan, se paran en el barranco. ¿Sí? Sí. ¿Tú los has visto? ¿Cómo suenan? ¿Cómo suenan? Por eso no mandan alzar ni nada. Cóselas ni nada. Pero es que yo no estoy alzando, cóselas. ¿Y cómo te llamas? Aldair. ¿Cómo? Aldair. ¿Aldair? Sí. Bueno, vámonos, porque ya no están. ¿Para dónde se irían? Irían. ¿Tú venías a buscarlos? Sí, yo venía a buscarlos. ¿Se han perdido? Sí. Sí. ¿Para dónde cogerían? Me cogerían porque arriba va a ir a esconder para allá donde no irían. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien para la capilla, muchachos. ¿Y en la capilla qué hay? Hay gente. Ahí está el pastor Antonio. ¿Y qué hace el pastor? A la hora. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Echa la bendición? Hace liberación. ¿Sí? ¿Hace liberación? Sí. ¿Y cuando hace liberación, ¿dónde le pone las manos? Echa aceite en la pastora. ¿Sí? La pastora los tumba a todos. ¿A todos los tumba? Sí. ¿Tú venías a hacer liberación? Muchachos, me está invitando donde el pastor Antonio para que me vaya a hacer liberación, dice. Tengo que hacer la liberación a todos. ¿Y a los que están allá arriba? A todos. ¿Todos? A esos también tengo que hacer liberación. Muy bien. Chao. 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 Que usted bendiga. Amén. Chao. Amén. No, por eso es que usted solo me vaya a mí. Chao. Ahora sí, chao. Dile que te diga adiós con la manita. Chao, Aldair. Chao. Así de dais, Aldair. Levante la mano. Levante la mano. Todos, levante la mano. Todos. Chao, chao. 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 Chao.